¡Cállate! ¡No tienes que decírmelo! ¡Nunca lo vas a lograr si golpeas así! ¡Eres demasiado predecible! ¡Tienes que hacer así! ¡Dejen de hablar y concéntrense en lo suyo! ¡Tú eres el único que está hablando! Pero, ¿sabes? Estoy empezando a dominar todo esto. Oye, tal vez ya estemos listos para darle una paliza a Takamura. Oigan, buenos para nada, ¿por qué no suben al ring? Ya están listos para un sparring, ¿no lo creen? Yo voy a ser su oponente. Yo creo que estaba esperando. Golpéame con toda tu fuerza, ¡no te contengas! No soy el mismo de hace cuatro meses, amigo. Le cambió la mirada a Takamura. Es suyo. ¡No lo creo! ¡Mátame! ¡Líbrame de esta humillación! ¡El siguiente! Tuviste suerte, pero yo te daré una lección. Aún les falta mucho, así que lo volveremos a hacer. ¡De pie! ¡Maldición! Algún día lo venceremos. Gimnasio de boxeo Kamogaru. ¡Muévete! ¿Qué te pasa? No uses solo la izquierda. ¡Ataca! ¿Por qué no cierras la boca? Usa tu espíritu competitivo. Lanza más golpes y bloquea los que recibas. ¡Ahí te voy a partir! ¡No pierdas el control cuando recibas un golpe! ¡Lo importante es concentrarse y subir la guardia en todo momento! ¡Rayos! Necesito practicar mi golpeo. ¡Nunca conectaré! Lo que tengo que hacer es moverme más en el ring. ¡Tienes que lanzar contragolpes! ¡Mueve los pies! ¿Qué te pasa? ¡No golpearlo! ¡Hazlo! 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 ¡Muévete! ¡Muévete y confúndelos! ¡No puedo creer que se hayan quedado sin aliento! ¡Los quiero a la misma hora, mañana! Porque no puedo golpearlos solo una vez. Esta es la primera vez en mi vida que me dedico tanto a una sola cosa. En verdad, todo esto es ridículo. Aquí tienes la toalla. Ah, gracias. Ya me di cuenta de que están empezando a hacerte sudar. Vaya que sí. Es difícil ser el niñero de estos vagos. ¿Sudar? ¿El que siempre nos esquivaba sin esfuerzo? ¡Lo dejamos sin aliento! ¿Ah, quién? ¡Sí! ¡Atrata! 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 ¡Nos falta poco! ¡Así es! Solo un poco más y será nuestro. ¡Lo haremos pedazos! ¡Lo logré! ¡Finalmente lo conecté! ¡Qué suerte tiene! ¡Al fin lo conectó! ¡Sí! ¿Viste eso? ¡Un poco más y lo harás papilla! ¡No se emocionen tanto por una tontería! ¡Les falta mucho! ¡Cállate! Para nosotros es un gran logro, ¿sí? ¡Ahora es mi turno, lo haré pedazos! ¡Sí! ¡Sube al ring! ¡No puedo creerlo! ¡El muy arrogante nos volvió a hacer trizas! ¡Le rocé el rostro! ¡Por lo menos nos estamos acercando! ¡Oye, Kimura! ¡Esta es la primera vez que nos esmeramos en algo! ¡Nunca habíamos hecho nada como esto! ¡No más pensé que diría algo así, pero... ¡Esto es emocionante! ¿No crees eso? ¿Ao qué? ¡Sí lo es! ¡Esto es emocionante! ¡Esto es emocionante! Gracias por ver el video.